El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, llegó esta tarde hasta la cancha de los Guires. Desde allí le hizo un llamado a todas las autoridades. También felicitó a los operativos que se vienen realizando por parte de la Policía Nacional, el Ejército y también la Armada Nacional. Pero le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que no dejen solo al alcalde de Arauca y que también intervenga en este sector de la capital araucana. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que no deje solo al Gobierno Municipal en la recuperación de la cancha de los Guires. Nos respaldamos todas las acciones que hoy está haciendo aquí nuestra Policía, ojalá en conjunto con la Armada Nacional, el Ejército, por supuesto la Administración Municipal. Me han dicho ya a los vecinos de unas acciones que ha prometido el alcalde, limpiar este sector, ojalá pasar un bulldozer con permiso de Corpolinocchi y demás. Pero además que el tema de inspección de policía con esa invasión, en donde desafortunadamente viene allí una serie de venezolanos que han venido acá en estado de calle, algunos vicios y demás, armas y demás que hay que denunciarlos porque eso es una realidad. Hoy le pedimos desde acá, desde Arauca, a la Cancillería, a Migración Colombia, para que haga presencia, que haya una amenaza contra los habitantes de este sector. Personas que llevan 30 y 40 años viviendo en ese sector y que hoy ya han vandalizado sus viviendas, que los tienen atemorizados, que los tienen corriendo de su lugar de vivienda. Aquí necesitamos, no solamente la presencia de la policía que hoy la veo acá, no solamente la presencia ojalá de patrullaje constante de la Armada Nacional, sino también la presencia de las autoridades del orden nacional. Según el representante de la Cámara, este sector de la cancha de los Guires se ha convertido en un vandalismo y consumidores de sustancias alucinógenas. Aquí no tocamos el eco a todo esto, porque ya estamos tan preocupados y que nos han invadido de alguna manera el tema de migrantes venezolanos, pero que ellos han llegado no precisamente a trabajar algunos de ellos, sino también ha llegado mucho vandalismo, mucho drogadicto y que hoy están aquí con el tema microtráfico de drogas y que tienen amedraltada la población, que aquí han apuñalado personas, que aquí han atracado personas del sector y que hay una gran preocupación, personas hoy que están en condición ya, que tienen que estar asistidos médicos, científicamente ya por su problema de tanta situación que están viviendo hoy en este sector. La solución definitiva de este sector de la cancha de los Guires es que agilicen la orden judicial para el respectivo desalojo. Aquí hay que pedirle con todo cariño respecto a las autoridades judiciales, porque la policía no puede actuar si no hay una orden judicial, igual le pasa al alcalde, aquí necesitamos que la administración por intermedio de la expresión de policía, pues solucione la situación jurídicamente y las autoridades apoyan, las autoridades administrativas y judiciales apoyan este desalojo que ya se tiene que hacer, porque ya es o ellos o somos nosotros. Y aquí hay una gran preocupación ya a Migración Colombia y a Cancillería, porque esto se va a convertir en un gran problema. Muchos de los habitantes de los barrios aledaños están pensando en armar su propio frente común para combatir a los delincuentes. A mí ya me dicen los ciudadanos, tengo que decir lo que los ciudadanos me dicen, que los vecinos están resueltos ya, ellos armar su frente de seguridad y eso es peligroso, eso yo desde aquí hago una alerta al país, aquí los ciudadanos ya están pensando en armar su propio frente de seguridad y esto ya se empieza a salirse de las manos a la autoridad policial, a la autoridad político-administrativa, yo advierto esto al país, hoy los vecinos a mí me dicen, estoy aquí pensando por eso, porque me están diciendo, los vecinos están resueltos ya a agruparse y a defenderse de estos criminales que vienen del vecino país, porque si bien es cierto que pasan algunas personas por la necesidad y que aquí se les ha tendido la mano, gente buena, pero también ha llevado mucho vandalismo, mucho delincuente de Venezuela a esta franja de la Arauca. Arauca tiene hoy más de 26 mil personas ya reconocidas que están permanentemente sentados aquí en la región y que ha sido responsabilidad de Arauca y seguramente del orden nacional nos han dejado solos, a mí me dicen eso también parte de las autoridades, pero también retornaron casi 6 mil colombianos hoy y tenemos ese gran problema, es decir, hemos aumentado una población de casi 30 mil habitantes solamente la capital del departamento de Arauca, eso es de gran preocupación y que debe estar en el ojo del gobierno nacional. Los operativos entre la Policía y la Armada Nacional deben de permanecer las 24 horas en la cancha de los güires.